Música Te pregunté antes, ¿cuál es la naturaleza de la Reliquia de Marte? Esta es la verdad. Cuando Marte regresó, el testigo usó la Reliquia como carnada para atraer a los guardianes. ¿Qué mejor carnada para un grupo obsesionado con los combates que el poder de crear armas propias? Otra forma de ataque inexorablemente a los poderes de la pirámide y dejarte en deuda. Yo también la usé como carnada para atraerte a mi historia. Pero cuídate de esa máquina. Es más peligrosa de lo que crees. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!